¿Qué es y quién es a quien conocemos ahora como Jesucristo? Dentro del contexto más ampuloso, inabarcablemente accesible en inteligencia, en perfección, en diseño, en belleza, en sabiduría, todas ellas son expresiones de Dios, y eso es Dios. Eso es lo que de la manera más genérica constituye el origen de toda cosa, el principio, que lo denominamos como, entre comillas, la fuente. Ese es el Dios así. Diga, ese Dios en este mundo de nuestra galaxia de tercera dimensión, para manifestarse a nosotros, se expresa de manera trino uno. Bueno, la tercera dimensión, en trino uno, obviamente. Entonces, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que conocen. Eso en la Sagrada Biblia, en el momento de la creación, es primero propuesto por Dios y después cumplimentado por el Hijo. Porque Él es el verbo creativo, Él es el verbo. Él es el que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. O sea, el sol, ¿no? Él es el que después se dice, abriendo comillas, y el verbo se hizo carne, coma, y habitó entre nosotros. Se da comillas. Ese Dios sol, el creador del sol, con el verbo, el verbo creador, ese verbo, que se hace carne y habita en nosotros, cuando está en América, que ese es el tema que vamos a tratar. Sí, sí, sí. La demostración de cómo increíblemente se puede dar testimonio que Jesucristo estuvo en este continente y llegó, ¿no? Manifestado como el verbo encarnado. Y cuando esto se sabe y se empieza por, empezando por América del Norte, los apaches o Tazlakis, los apaches o Tazlakis, ellos, en una sagrada escritura que tienen, son, después de haberse cumplido no sé cuántos años, revelados por una princesa Tazlakis, ¿no? Que es Dijani Iwajú, que es la en la que escribe el libro. Tengo el libro, ¿no? Ahí es donde me he enterado, ¿no? De cómo el Señor Jesucristo, ¿no? Que es conocido por nosotros, yo soy metafísico cristiano y conozco el modus, el modus operandi del Señor Jesucristo. Conozco el el cómo de lo particular de sus instrucciones son como, por ejemplo, el partir el pan, ¿no? El ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Estas doctrinas fundamentales, ¿no? Fueron concedidas a los apaches o tazlakis, ¿no? A través de lo que se llama el pálido. La doctrina del pálido, el pálido es como se le conoce al Señor Jesucristo en Norteamérica, ¿no? Y esa princesa Dijani Wahoo es la que inicia su libro, ¿no? legado de los antepasados. Ahí es donde hace esta revelación de un personaje iluminado que tenía muchos poderes, ¿no? Y que entre las cosas particularísimas que conocemos los metafísicos cristianos es que, por ejemplo, es la exclusiva enseñanza del Señor Jesucristo del poder de la llama triple. La llama triple, ¿no? O sea, empezando por el lado izquierdo, son una llama rosa, una llama dorada y una llama azul, ¿no? Claro. Como esto, así como ella, así como esto. La voz de Dios soy. Ah, claro, está Cori Méndez, ¿no? Sí, pero es para mostrar la llama triple, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? La rosada para el lado del corazón, la dorada. En el medio. Sí, y la azul, así es, ¿no? Y que representan primero la azul es el poder divino, el padre, la protección. La dorada es relativa a la sabiduría divina y la rosa, ¿no? Es relativa al amor divino, a la opulencia, a la perfección. ¿no? Entonces, en uso de esto combinados para sanarte, por ejemplo, tienes que combinar tu llama dorada con la llama azul y lograr hacer una llama verde, azul con dorado da verde, ¿ya? Entonces, con eso tú puedes flamearte y puedes dirigir. Ah, si se usa la llama. Sí se usa la llama. ¿Y si combina la amarilla con la roja? Es opulencia llama oro rubí. Opulencia, salud, paz, tranquilidad. Ah, ya, y se pueden hacer muchas combinaciones. Claro, como puedes mezclar la azul con la rosa para hacer la llama violeta. La llama violeta, sí. ¿Eso es del espíritu? No, es la misericordia del perdón, de la magia del ceremonial espiritual, de la liberación, sí. Bueno, esto que sabemos que enseñase al Señor Jesucristo hasta salidas calendarios, pero le han hecho una corrección, ¿no? Ese azul efectivamente, aquí es la dorada y acá está la rosa. ¿Dónde está la dorada? Al centro, acá, pero así, se ve retocado ese dibujo, sí, 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 pero son así. Guau. O sea, es una instrucción muy exclusiva, muy particular, muy peculiar del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que enseña el pálido a los tasnakis o cheroquis. Después, cuando viaja a México, es el dios blanco Quetzalcóatl. O sea, hay testimonio incluso de cómo él y se termuyendo ellos del de la persecución de los romanos, estuvieron en México junto a San José. De San José se conoce que era el de la barba roja y ahí aparece este dios blanco con este ser de la barba roja y muere San José ahí con una batalla que hubo con los chichimecas y están enterrados en México los restos de San José y este bueno ahí se llama pues el dios blanco Quetzalcóatl y el de barba roja tenía nombre Simischi 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 Scott y se sabe que en esa batalla con los chichimecas ahí perdió la vida y está enterrado ahí hay presencia de romano también en América no o sea hay monedas monedas sí bueno el hecho es de que este personaje que es el Señor Jesucristo baja más porque su intención es conocer el lugar de la creación donde había estado el jardín del Edén entonces en su venida a Sudamérica a Cusco aparece otra vez en Colombia en Colombia como el dios blanco y enseña lo mismo ahí se llama Bochica 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 se llama en Colombia al dios blanco Bochica al barbado acabado el que partía el amato pro y lo activismo no sé si a ellos les haya enseñado como a los cheroquistas laquis el secreto de la llama triunfíl no a la dorada que era relativa a conocimiento a sabiduría divina no y a la roja o rosa que es relativa al amor divino no a la opulencia a la perfección entonces este eso que es particular es señal de Edito Jiménez dice que se trata del señor Jesucristo ¿no? entonces tenemos al dios pálido a perdón a Quetzalcóatl no Kukulcán y tenemos a Quetzalcóatl y tenemos a Bochica que está por Colombia en Colombia cuando llega a Perú tiene dos nombres Tunopa dicen honos otros dicen Tonapa ¿no? pero la versión que más honraron los incas y con los que quedaron deslumbrados está en como existe testimonio de la presencia del señor Jesucristo en Cusco nada menos que refrendado por lo que revela en estamos estamos hablando de Wiracocha el nombre era Tunupa pero el que ha notado los incas en la versión que se conoce es Wiracocha en la versión Inca es Wiracocha Wiracocha el dios sol ah era lo mismo Wiracocha el mismo dios sol Wiracocha el dios sol y ahora sabemos por qué por qué es el verbo el que creó el sol la llama la llama el que enseñó a través de su estilo personal esto de las tres llamas de sus respectivos corpores pues era inevitable lo mismo la misma la misma enseñanza y él estuvo en Cusco entonces manifiesta en Cusco también sí no y aquí vamos a identificar a quién en 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 el Cusco se le conoció como Wiracocha y es que según las crónicas de Moluga del padre Calancha y principalmente en las de Sarmiento de Gamboa ahí se se menciona esta escena que dejó pasmados a los españoles él en tiempos de la extirpación de las idolatrías fueron tirando abajo pirámides que existían para convertirlas en templos cristianos pero sin saber de que se trataba del mismo Dios porque nosotros somos solares por eso somos Jesucristo y Dios sol Wiracocha entonces es refirir remontando a esta escena que dejó pasmados a los españoles en el templo de Rakshin los españoles sorprendieron una escena que los dejó como dije pasmados porque vieron adorado una escultura esculpida en mármol blanco y que representaba a un a un dios barbado con la imposición digital de siempre y esculpido en blanco en mármol blanco y los incas estaban ahí adorando y cuando los españoles preguntaron ¿y qué dios es? le dijeron es el dios Wiracocha lo había confirmado ¿no? que se trata de él y y por ahí creo que hay un volcán ¿no? ¿está al pie de un volcán extinto? ¿quién? Rakshin Rakshin sí hay zona volcánica claro yo he escuchado que hay como incluso no sé si huellas pero hay unas partes como marcas de derretimiento o sea le han quedado con unas huellas y lo atribuían yo también pensaba un poco y ahí también Wiracocha hacía llover fuego a veces y derritió un ídolo dice entonces de repente por eso piensan que eso derretido de Rakshin y la estatua por ahí tiene la leyenda y su vitrificación y en todo caso hablan del mismo a eso voy claro a eso me entendió claro o sea la vitrificación la tenía Wiracocha el Inca en el verdadero día del Inti Raimi el 21 de junio eso iba sí ¿no? en el momento de Zenit ¿no? al mediodía a las 2 en punto con un espejo con un espejo que tenía acá de oro pulido con un espejo ¿no? con eso concentraba la luz del sol y encendía y encendía el vellón que estaba en la ceremonia del Inti Raimi a las 12 del día ¿no? en ese momento se producía este perfecto efecto como si de hiciéramos uso de una lupa y quemáramos igual esta especie de platillo ¿no? de esta lámina por fóncaba de oro podía concentrar los rayos del sol ¿no? y producir esa chispa ¿no? que se que se recibía en algo en algodón escarmenado que se encendía en fuego se lo atizaba y se lo llevaba por todo un año al Coritancha de luz ajó se sabe que en tiempos del Intayahu Arhuaca ¿no? cuando la ciudad sagrada del Cusco estuvo siqueada por los chancas ¿no? el príncipe Ripac ¿no? que estaba pastoreando en las alturas de Chitapampa en Sucuani ¿no? cerca del templo de Huichacocha justamente eh tuvo unos sueños porque fueron varios en los que se le presentó un dios blanco barbado ¿no? y que le dio mucha instrucción y cuando él le preguntó ¿y quién quién es el señor mi dios él dijo soy el dios Huichacocha la verdad claro el dios Huichacocha y y eso eh eh le permitió al príncipe Ripac con las enseñanzas que le dio el dios Huichacocha para liberar y avasallar gran ejército y dejarlos hasta la puerta de su casa los chancas fue este príncipe Ripac que posterior a haber liberado la ciudad sagrada de Cusco en su detorno y a la muerte de de Yahuarhuacac el inca la nobleza del Cusco de manera obvia prácticamente lo honró con el reconocimiento del siguiente inca y es ese y es por eso que existe el inca Huichacocha y también existe el dios Huichacocha ¿no? yo te decía esa dicotomía ¿no? de cuando estaba todavía universitario pero existen dos personajes decía ¿no? o sea el inca Huichacocha es el dios Huichacocha o sea entonces y no es así pues que sino que existe existió el inca Huichacocha y existe Huichacocha ¿no? entonces el cómo esto se precisa más aún ya y de manera irreputable está por ejemplo en el testimonio que se obtiene del inexultas obra escrita por el por el cronista más genuino peruano y antiguo de quien se reconoce que Garcilaso Guadalpoma y fundamentalmente Fernando de Montesinos le plagiaron ¿ya? entonces este Blas Valera ¿no? que es o sea el testimonio más próximo a cómo fue Blas Valera claro sino el más antiguo ha ha dibujado y ha pintado en esta obra fabulosa inexultas que han sido tomadas por por esta esta sociedad promotora de pintura que se llama este ¿no? 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 entonces yo es así en Blas Valera ¿qué dicen? poniendo a no que o sea es la crónica sí y esta esta es la que hace pero de lo que constituía lo que se conoce tiene la patrón de uso de esto es este los los ¿cómo se llama? y los libros mincele no 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 los documentos mincele ¿no? ellos son los acreedores de eso y ahí y esto está dibujado por Guamán Coma de Ayala y esta escena se llama Jesucristo descansando sobre la capital del Tahuantinsuyo pero lo gran parte acá te vas a hacer una toma un zoom a esto porque este es lo más próximo posible porque esto porque esto es lo más esto nos da este este milagro de información que es que el Señor Jesucristo ahí fue más o menos de esta edad joven y que no no usaba ni bigote ni barba pues por eso tienes que sacarle así un zoom al máximo al máximo al rostro entra más entra más allí es como se da certeza a como el Dios subir a coche hasta mira con su carita de joven sin barba ni bigote la escena se llama entre comillas Jesucristo descansando sobre la capital del Tahuantinsuyo ¿cuál era la capital del Tahuantinsuyo? el Cusco wow por eso por ejemplo hay una huaca móvil en el interior de la catedral de Cusco que es la que se llama el Hatuntake Huiracocha este cinto no el gran algo así como cuerno de la abundancia de Huiracocha Hatun gran ataque gigante no Taki emporio de Huiracocha y después sigue Huiracocha o sea eso para mí particularmente cuando menos lo ha tocado el Señor Jesucristo por eso es que esa piedra llama se denomina Sijatuntake Huiracocha y es una pieza o bondera masculino femenino ¿no? Yanantin Masintin con su masculino y su femenino Yanantin Masintin porque la pieza es así es como lo que llamamos un lingam ¿no? para los los penes en civilización hindú pero lingams ¿no? pero por debajo es este convexo convexo o sea del plano entra adentro así convexo o sea es la parte masculina y la parte femenina una más polaridad ajá es Chinantin Masinti ¿no? y esa huaca se llama Hatuntake Huiracocha ¿no? o sea testimonio de Huiracocha aquí ¿no? o sea ¿quién es Huiracocha? ¿quién se ha dicho en sueños y todo aquí han encontrado esculpido en mármol blanco en el templo que hasta ahora sigue en pie ¿no? por eso yo digo porque esto causó gran más que estupor en los españoles que estoy seguro que no han destruido esa esa imagen del Señor Jesucristo en mármol blanco y debe estar refundida de repente en algún museo del Vaticano ¿no? o sea porque si hasta ahora ellos que eran estirpadores de iloratrías te tiraban abajo de una pirámide ¿no? y este ponían un templo cristiano ¿no? así no ha ocurrido siguen presentes las que testimonianas en las bases de la piedra y eso ocurrió en el Urampacha hermano que es alucinante porque en las bases del templo de Huiracocha son uranbacha de piedras poligonales metrificadas y encima de eso está la edificación de de adobe de adobe inca de adobes hechos no con moldes sino como los como el como el chido como los estas tortas enrolladas como los vioneros ya 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 hipoteca así así usaban una mezcla de de barro arcilloso con pelo de cuye así se han encontrado los ladrillos que están ahí es inca eso no eso es inca inca de este periodo ya este periodo de esta órbita de esta órbita del wukumpacha y la base es urampacha urampacha prediluviano predil porque si fuera de ángulos rectos ahí si sería postiluviano como los incas primera generación de incas del arca wow como se manifiesta toda la crónica imagínate hay las banderas ah claro esta es la italiana no si de los documentos mincelli que se conoce ya es este inexo Fernando de Montesinos y Garcilaso de Iguamá también la famosa crónica perdida del este es el jesuita es el jesuita anónimo jesuita anónimo no sé no las banderas las banderas ah no claro que se habla de una crónica perdida el jesuita anónimo esta quizá la que plagió bueno este y lazo puede ser esta puede ser esta por eso digo porque como se llama este es anterior si es he oído hablar de eso ur entonces imagínate como a jesucristo descansando sobre la capitán del Tahuantins y en cuatro divididas y con 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 chacanas con no como con estas formas como tocapus porque son claro yo pensé que era un tocapu si no por eso son como peces no o sea es cuestión de sacarlo vas aquí todo parece el dam 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 ajedrez no si ajedrezado escalonado sin escalonado escalonado invertido y ajedrezado ajá no pero mira eso imagínate si yo jesucristo sin barba ni bigote y pues ahí en tanto testimonio de qué edad se llegó imagínate se puede llegar a eso se fue barba wow porque ha estado años que se ha estado aquí y ha enseñado y es por eso que esta que esta fe es totalmente genuina y legítima en el peruano no en particular con el señor jesucristo y en el cusco con mayor intensidad que en ninguna otra parte del mundo porque es el mismo dios por eso se le aceptó fácil es el mismo dios de jacob no que mencionamos en nuestro himno nacional cuando decimos renovemos nuestro juramento al dios de jacob algunos comunistas desinformados de que existe información científica y dicen que tenemos que hacer con el dios de jacob en las estrofas del himno nacional hay que sacarlo acaso el dios de jacob era un dios judío que tenemos que hacer nosotros con ellos si saber que los orígenes humanos han estado aquí y que en lo cristiano el señor jesucristo estaba aquí en el cumpacha en los incas lo han conocido aquí con esto ya damos testimonio de que Viracoche estuvo en Cusco y es el señor jesucristo de cuando vino jovencito sin barba ni bigote testimonio por el más antiguo cronista peruano y la matriz de los demás cronistas el más plagiado por Fernando Montesinos si bueno si pues claro se sabe que tomó de otra cosa si no pero tomó de la misma fuente eso es lo que importa que bueno que estas informaciones hayan circulado hayan proseguido si no no estaríamos hablando nosotros de esto claro esto importante no entonces el identikit como era eso el identikit se hace cuando tú vas al alto Perú a lo que ahora son los vestigios conocidos como Tiahuanaco ¿no? ahí en lo que se llama la la plaza hundida que es un rectángulo así con una diferencia de nivel al suelo ¿no? que es la que está rodeada por las cabezas clavas hay al centro hay tres tres lanzones el mayor ¿no? utilizando piedra del Hanan Pacha fue esculpido con tecnología de alarife o sea ya no como en nuestro más remoto pasado usando molde y calor ¿no? en piedra moldeable sino en esta piedra dura y con la expresión propia de la que utilizaron los incas es decir de alarife de sin silicongo entonces con esa expresión que no tiene vitrificación obviamente está esculpido el rostro del Señor Jesucristo hermano así barbado igualito a como lo conocemos en las estampitas igualito todo eso y cuando tú preguntas quién es ese personaje esculpido ahí te dicen es el dios Huiracucha es el dios Huiracucha entonces yo tengo acá justamente el rostro pero si puedes conocerlo si lo hemos visto está paradito así con su barba creo que la boca está así un poco redondita sus ojos redonditos y bien flaquito como lo interpretaron claro al estilo sus capacidades técnicas claro no es un retrato pero han sido superiores a las que se manejaron en el mar remoto pasado no porque las 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 civilizaciones de los dos anteriores mundos no de órbitas más pequeñas y más próximas al sol de Lurampache y de Hanampache hay unas leyes físicas permitieron pues que hubiera este grandes creaciones ¿no? en el Hanampache cuando como dice la Biblia verazmente el primer Adán era como alma viviente o sea no es era de carne y hueso como somos ahora ¿no? dice que era como alma viviente mi padre interpreta que morfológicamente eso debió equivaler a la estructura celular cartilaginosa ¿no? en la que todo tenía vida todo era perfección y pues este todo era superlativo ¿no? o sea el hombre era Dios realmente pero consciente de serlo ¿no? o sea era era así y se que se quiso tomar pues el cielo por asalto entonces allá afuera no eres merecedor de estar viviendo aquí ¿no? del Hanampache en la órbita de 225 días al año nos desaloja a una obviamente más lejana y más grande de 260 días al año la primera es regulada por el calendario gran portada del sol que está en Tiahuanaco que cronologa la órbita de 225 días al año para el Hanampache para el Hurampache es el calendario denominado Solskin atribuido a los mayas que cronologa la órbita de 260 días al año ahí donde ocurría en Hurampache en su primera parte en la preliviana en el que el hombre era gigante comparado a como somos ahora por las leyes físicas más benignas que todavía había en la órbita de 260 días al año existieron las condiciones óptimas para generar una especie perfeccionada de Dios bueno Dios ya lo había diseñado así a perfección nada menos que una obra más de él entonces es ahí que este querer tomar el asalto por Dios es castigado y a este descenso a esta órbita de 260 días al año cronologada por el calendario Solskin allí pues en su primera parte en el que hay mal uso de lo que Dios Padre nos da que es el libre albedrío con una sola con un solo consejo amoroso que nos da que cuando dice todo es lícito pero no todo te conviene es así todo es lícito pero no todo te conviene la única regla una recomendación para que te vaya bien tu padre que tanto te quiere a ti que tú eres mi creación mi hijo imagínate entonces ahí existe en un libro libre albedrío en el que los hijos de los dioses quedaron encantadas con las hijas de los hombres y se dice que tomaron varias de ellas y tuvieron hijos que se llamaron los nefilins que conocemos los los semidioses ¿no? todo eso ha ocurrido en el Urampacha y en el que no solo hubieron estas uniones benigmas de hijos de dioses o sea Dios es único y más arriba es la fuente y más más arriba es la trinidad uno que todo lo gobierna y el resto son religiones son expresiones del mismo Dios pero la versión en la que somos nosotros honrados es la que dirige maneja y administra la trinidad uno ¿no? en esta tercera dimensión entonces aquí en esta tercera dimensión el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros cuando estuvo en el Perú fue llamado Huillacocha en Dios Sol El Perú El Perú El Perú ¡Gracias!